Ya lo sabes, en el mundo hay dos tipos de coches, están los que te llevan de un punto A a un punto B con el mínimo consumo, son ahorradores, son eficientes, pero también hay que decirlo, son un poquito aburridos y después está un segundo grupo que es todo lo contrario, son emocionales y son pura pasión. Pues bien, el coche que tengo hoy entre manos es justamente del segundo grupo, son siglas que te van a poner los pelos de punta, te presento al Volkswagen Polo GTI. GTI, estas siglas se han convertido por derecho propio en sinónimo de una estética deportiva con un tamaño compacto y un rendimiento en carreteras de montaña superior en muchos casos a vehículos más grandes y potentes. El coche que inventó este concepto fue el Volkswagen Golf y su hermano pequeño, el Polo, lo lleva usando ya desde hace algunas generaciones. Pero ojo porque este Polo no quiere renunciar al lado más práctico de los utilitarios y por eso ofrece un buen compromiso entre dinamismo y confort y huye así de los radicalismos de algunos rivales como por ejemplo el Peugeot 208 GTI o el Renault Clio RS que son mucho más radicales con un esquema de suspensiones más firmes y más duros quizá para gente o para clientes un poquito más macarras. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ofrece este Polo? ¿Cómo se define? Se asienta en la nueva plataforma MQB Acero del grupo Volkswagen y esto hace que el coche aumente su tamaño y mejore en todas sus cotas, especialmente en las plazas traseras y en el maletero que con 350 litros se presenta como uno de los más aprovechables del segmento. La clave para entender a este Polo GT hay que buscarla en su chasis DCC con suspensión activa y que varía la dureza de la suspensión en función del modo de conducción que lleves activado. Y la segunda clave hay que buscarla bajo el capó porque este motor huye de los bloques pequeños y por fin monta un bloque, un 4 cilindros de 200 caballos con 2 litros que es más potente, tiene más par y más fuerza en baja. La tercera clave es el diseño, es discreto, es chulo y también llama la atención lo justo y necesario con pequeños detalles que solamente los que saben de qué va la cosa identificarán y valorarán. En general el coche se ve discreto y funcional y sin grandes alardes. Y ahora pasemos al interior a ver qué nos encontramos. Es la clásica tapicería Clark a cuadros, un guiño a la herencia GTI del Volkswagen Golf. Si el exterior es discreto, el interior lo es todavía más. Y otra cosa, se ve minimalista y de una gran calidad, pero hay mucha presencia de plásticos duros que no me terminan de convencer ni a la vista ni al tacto. Eso sí, debo decir que el funcionamiento de las dos pantallas, tanto la del salpicadero como la del cuadro de instrumentos, es ejemplar. También cuenta con mucho equipamiento, tanto de confort como de seguridad. Bueno, pues nos ponemos en marcha, arrancamos el motor y bueno, el sonido que llega aquí tampoco es que sea súper estimulante, pero está claro que ya deja las claras que estamos ante la versión GTI, porque sí que se nota, hay matices de motor con presencia. Vamos a empezar en el modo de chasis, en el DCC vamos a empezar en el modo más confortable. Vamos a ver qué tal se las gasta este chasis intentando dar confort, que yo creo que es una de las cosas que va a hacer bien. Ahora mismo está jarreando, está lloviendo bastante, así que vamos a tomarnos unas cosas con calma. Vamos a sentir cuánto confort puede ofrecer este Polo GTI en su modo confort del chasis DCC. Y la verdad es que, bueno, ya empiezo a sentir como que sí que va absorbiendo bastante bien las irregularidades de la carretera. Me está ofreciendo un tacto de conducción cómodo, suave y es algo que, bueno, quizá otros modelos no puedan decir lo mismo, como por ejemplo un Clio RS, que tiene un chasis bastante más duro. Este es el modo que yo recomiendo siempre cuando vayamos por carretera abierta en una autovía, pero ojo, porque tenemos 200 caballos bajo el capó con muchas ganas de que les demos rienda suelta y en cuanto menos todos los peles vas a estar a unas velocidades por encima de las legales. Así que mucho cuidado con eso porque efectivamente este Polo GTI siempre quiere, pues eso, que le pidas, que le demandes aceleración y rápidamente se va a poner por encima de la velocidad legal. Ya hemos hablado de la potencia, son 200 caballos, vamos a hablar de la cifra del par motor, que son 320 Nm, que están disponibles desde muy bajas vueltas, son 1.500 vueltas, a partir de ahí ya tenemos esos 320 Nm y están disponibles hasta muy arriba, hasta 4.000 vueltas. Lo malo de este motor es muy elástico a bajas vueltas, se siente bastante poderoso, es fácil acelerar con él desde segunda, tercera, incluso por debajo de las 1.400, ya sientes que es voluntarioso, que quiere acelerar, pero cuando supera las 4.500 ya está, tirada a la zona roja, ahí notas, pues eso, que se acaba la fiesta, ¿no? Es un motor que en medio régimen va muy bien, pero cuando estás arriba del todo, la cosa flaquea un poquito. El motor está asociado a una caja de cambios automática DSG de seis relaciones, que a veces piensa demasiado en cómo debe actuar y deja entrever algún tirón, sobre todo en las maniobras a baja velocidad. Subir de marchas con las levas suele ser siempre satisfactorio, pero al bajar a veces se queda un pelín pillado y necesitas insistir. Creo que este apartado se podría haber resuelto algo mejor, pero aún así, ¿qué se le puede decir a este cambio de doble embrague? Es rápido, eficaz y colabora siempre para reducir los consumos. Bueno, hasta ahora este Apollo GTI sorprendentemente me está gustando mucho por el confort que ofrece a unos ritmos normales en carretera abierta. El consumo ahora mismo está en 7,5 más o menos, es una cifra normal. Evidentemente, estos coches, este motor, es muy sensible al uso que hagas de él. Si empiezas a demandar fuertes aceleraciones, el consumo se va a disparar por encima de los 10 litros con una facilidad tremenda. Pero en un uso normal, estaremos siempre rondando los 7,5 litros, quizá 8 litros si hacemos un poco más de uso en ciudad y demás. Pero esto es en confort. Vamos a ver, vamos a cambiar el modo. Nos ponemos en Sport. El sonido del motor ya acaba de subir de decibelios. Notamos matices un poquito más gordos, más fuertes. Y exactamente, el motor ya empieza a dar lo mejor de sí con una contundencia más fuerte. Ahora empieza la verdadera diversión. Como hasta ahora, el Polo GTI también cuenta con un bloqueo electrónico de diferencial XDS que trabaja codo con codo con el control de estabilidad y los frenos y que busca conseguir el máximo de tracción en las curvas más lentas. Desde el primer momento se siente ágil, directo y preciso. Quizá para un circuito, yendo a fondo, la suspensión se quede algo blanda, pero en una carretera de curvas salva la papeleta de una manera tan brillante que no habrá carretera en la que no pueda sacar una sonrisa a su conductor. Como agarra, como se nota que en este modo Sport, los músculos de este GTI están bastante más tensos y eso se nota bastante sobre todo en el eje delantero. Un eje delantero noble, entra bien, entra fácil. La trasera tampoco se inmuta, a no ser que, pues tú evidentemente fuerces un poco con la transferencia de pesos, pero en general, me gusta mucho el aplomo de este GTI cuando vas buscando un poquito las cosquillas al chasis. Fijaos los cambios de apoyo, los asume perfectamente. Quizá cosas a mejorar. La dirección, es una dirección bastante blanda, incluso en este modo Sport, la información, pero me gustaría que diese un poquito más. Después los frenos tienen un tacto bastante bueno también, muy dosificables, no se cansan fácilmente, aunque quizá el comportamiento y el funcionamiento del sistema XDS en un circuito puede hacer que estos desfallezcan, tras un uso muy intenso, pero en general, en esta carretera de montaña, están haciendo un buen trabajo. El cambio, lo que he dicho antes, subiendo marchas es rápido, es eficaz, bajando quizá no sea tan obediente y eso pues le quita un poquito de deportividad. Pero en general, este Polo GTI sigue siendo un urbano muy divertido cuando estás en una carretera de montaña y cuando lo vas buscando, como ya digo, las cosquillas a su chasis. Sale bien en las curvas lentas, tracciona y lo hace fácil, la verdad es que lo hace fácil. Así que quizá, como conclusión, podría decir que la conexión entre la máquina y el hombre es buena, pero quizá haya otros rivales en la que es un pelín mejor, menos confortable, pero quizá una mayor conexión entre el hombre y la máquina. Si buscas las máximas sensaciones deportivas en un utilitario, quizás este Polo GTI no sea el más recomendable. Por el contrario, si buscas un deportivo urbano para todos los días, que esté bien acabado, bien equipado y que sea eficiente, entonces sí que te recomiendo que este Polo GTI esté entre tus candidatos. Por el contrario, si buscas más radicalidad, entonces vete a por un Mini John Cooper Works, a por un Peugeot 208 GTI o a por un Clio RS. Precio son 27.365 euros. No es ninguna ganga, es caro, pero claro, ¿qué esperas de un Volkswagen Polo de estas características? No es ninguna ganga. No es ninguna ganga, es caro. Gracias.